Howdy Muches Toma el mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se me pare, que lo que viene es pa' querer Giuro, mamiyle yo sé que tú no te me vas a quitar Giuro, lo que me gusta es que a mí te dejas llevar Giuro, todos los buquenes ella sale a vacilar Mi gata no pares cambiar porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende las turbinas No discrimina Yo soy quien de mi país de marquesina Se asigna la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Ángel de carro, motora y limosina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Porque me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina